Para la raza Déjame Si estoy llorando Es que sigo procurando Y cada lágrima Cada arma en paz Pues el tanto Desde vieja El alma Se ha sufrido de viento a calmar Yo quiero Olvidar que tu amor Me hace fuerte Si me ves Que estoy llorando Es que las olas Voy sacando La nostalgia Que ahora vive en mi Y no me pidas Ni una explicación Si eres Quiero gallar mi corazón La felicidad Que ya perdí Aún me cae en este mar De llanto Sentiré Que no te quise tanto Y quizás Me olvidaré de ti Si me ves Si me ves que estoy llorando No te quise No te quise No te quise Y quizás Y quizás Me olvidaré De ti Se va a recordar